People, anunció importantísimo, anunció importantísimo, la hermana de Jeremías está aquí, la otra hermana. Una de las hermanas de Jeremías, el montón de hermanas, una de las hermanas de Jeremías está cumpliendo hoy añitos. Y ella es súper querida, es un amor, es súper adorable, siempre ha apoyado a Jeremías en todo. Y es una bella persona, así que espero que le deseen muchas, 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 muchas cosas bonitas en los comentarios por su cumpleaños. Y no sé, Jeremías, ¿qué quieres decirle a tu hermana? Que la amo mucho, y que es lo más bonito. Mi negra es preciosa, ella sabe, mi negra es lo más bello. Y deseo que sea muy feliz, y que coman torta, y que le den muchos regalos, y que reciban muchas felicitaciones de su parte. ¿Me oyeron? Sí. Espero muchos, muchos, muchos bonitos deseos, y toda la buena energía que puedan enviarle también. Este ha sido un mes de cumpleaños, y todavía no falta un cumpleaños más, ya lo verán. Sí, tenemos muchos cumpleaños en este mes, Dios mío, Dios mío. Sí, no hay plata para tanto regalo. No. Hello, this is Just Later, yo soy Jeremías. Y yo soy Nela. Y hoy vamos a reaccionar al episodio número 3 de Love by Chance 2, A Chance to Love. Esperemos que, bueno, ya en el capítulo pasado se besaron, ¿no? Eso ya es... Fue un pico, fue un pico nomás, y fue como para callarle la boca, qué delicia. ¿Tú dijiste que fue un beso francés con lengua y todo? ¿Te arrebentiste? Es que necesito que me lo dé a mí para saber si sí es francés o no. A ver si me alcanza a tocar hasta acá con la lengua. No sé. ¿De qué? ¿Tingle thing? ¿Tingle thing? Sí. Ok, ok, por favor. Esto es un horario, eh, family friendly, horario familiar. Vamos a darle... Ah, no, yo estoy grabando esto, va a ver a la una de la mañana. Esto ya no es horario familiar. No, ya no es horario familiar, pero cuando lo subamos va a ser horario familiar. Vean, a la una de la mañana y listo. Ok. Uf, huaputas. Fue muy mal parido. Yo también lo hubiera callado. No con un beso, pero lo hubiera callado. Yo lo hubiese cacheteado. Por sapo. Bueno, y él. Y su cara... Mira, atún y su cara de culo. En esa familia todos tienen cara de culo. Qué miedo conocer al papá de esa casa. Yo... Porque es que este, el mayor, es hijo como de la primera relación del papá. O del cacho. Ajá. Lo trajeron a la casa y el que es hijo o hijo de la familia, papá y mamá, es ti. Pero entonces, o sea, es como una disputa de... ¿A mí me quieren más? Sí. También de la herencia, no sé. O sea, se me hace estúpida la pelea que están teniendo en estos momentos. Me dejó mi mi buena noche. Ese tipo de... Déjame, me quieren más a ti, ¿no? Tien a veces lo enfrenta y se queda a mitad de camino. O sea, como... No sé, se le va el impulso. Pero pégale. Yo también digo que debería pegarle. Darle en la jeta. ¿Y eso qué es? Este está súper confiado de que Tien jamás va a se levantar. Espera, no entiendo acá. ¿Esto qué? ¿Qué de qué? Ah, ok. No, ya, ya. Creí que era el hermano y no entendía por qué nos estaban mostrando el hermano. Claro, apenas se le metió la familia a un love child. El punto débil del muchacho. Claro. Bueno, me hace el favor, cantalup y abre esa jeta. Sí, abra papito, no se deje. Pero te gustó, te gustó porque te di una excusa para darle beso en la jeta. Te gustó que te hubieran dicho que no eres amado, cariño. No, ya nos dicen que nos van a dar sopa y seco con el aepita hasta que nos aburramos. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿todo momento llorando? No, me dijeron que podría tener un final feliz o eso dijeron en los comentarios. Espero que se lo den rápido, no sé, que lo manden a él también a estudiar para allá y con eso entonces ellos quedan tranquilos y no vemos tanto chillar a este mal. Ay, ahora el otro, el otro, el otro. Mira, está pero cabezón. Yo creo que ese hombre me dormía en toda la noche pensando. Me metieron la lengua hasta el considere, hasta el doscientos. Está re traumado, qué picado, pobrecito. Como cuando se echa el agua solo, entonces está soñando. Pero espera, se está soñando que le está respondiendo el beso, o sea, a esa vaina le gustó. Obviamente le gustó. Si va a dormir, que por lo menos no haga ruiditos de contraños. Qué pena, qué oso, ¿qué le pasa a este mal? La vergüenza, suena. Rufen, señora. Acá es... Acá es un novio. Acá es novio, señora, ¿qué le pasa? Respeten. ¿Usted no sabe quién es Tim? ¿No sabe que estamos en una serie de Boy Love? Sí. Está todo elevado, qué picado. Y creo que va a estar así hasta que le zampen el próximo beso. Sí. Yo digo que le deberían dar otro beso. Así como que se va acostumbrando. Sí, hasta que le coja el gusto. O sea, hasta que acepte que le gusta. Tiene que besarlo hasta que caiga. O sea, es que él ya cayó. Solamente que no quiere aceptarlo. Entonces, toca que le den besos hasta lo que tú dices. Hasta que lo acepte. No, yo hablo de hasta que caiga como Sarah Watumboa Time. ¿Hasta que lo haga gemir? Wow. ¿Será que nos van a poner gemidos? Push. Hola, mi maldito perro de mierda. ¿Cómo estás, maldito zorrito? Y te estabas quejando de que Terch en el Teorio of Love es un masoquista. Pero es que, es que... Pero es que... Teorio of Love es diferente. No me cambies el tema. ¿Me estás persiguiendo? Otro beso, otro beso, otro beso. O sea, que lo hayan regañado por andar daydreaming about the kids, ¿es culpa de Tim? You kissed me, ¿cómo se hace? Y Tim es como... ¿Dónde está el chico? No, no es amigo de él, pero te acuerdas que Pete le dejó un... Un mensaje diciendo que cuidara a su amigo. Uy. Eso se ha prometido. Amigo. Estoy a punto de ir hasta allá y sacudirte para que dejes de ser tan mamón. Quizás sí soy como tú dices. Uy. I love a child. Y por eso me comporto con un mal parido. Y ya. ¿Y sabe qué va a pasar? Que Can se va a sentir culpable. ¿Qué va a pasar? Porque Can tiene mucho corazón. Me parece perfecto. No, mentiras, no me parece perfecto. Pero al menos así entonces él va a pensar que tiene que darle amorcito a mi bebé. Y se pueden empezar a dar amorcito a los dos. Y si se empiezan a dar amorcito a los dos... Uy. Mira, mira, mira. Me va a dar amorcito. Dale amorcito. Te lo dije. ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Morirte? ¿Eres estúpido o qué? I'm sorry. Es un bebé. Me encanta. I'm sorry. ¿Puedes llamarte un love child? Please. Forgive me. Na, 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 na. Es un bebé. Te lo digo, o sea, es que la actitud de Kahn y la personalidad de Kahn está bien definida desde el principio Cierto Él no quiere lastimar a nadie, él no quiere meterse con nadie, no es él Míralo tan lindo Me encanta mucho terror a verlo Él me parece tan bien Maldito Ey Ay, sonrió Tiglas Mira Lamele el dedo Chupale el dedo Cubicito Eso no se hace Mételo otra vez El dedito El dedito Hablaba del dedito, Jeremías Deja de tener pensamientos impuros, por favor, que me corrompes Mira, yo no voy a tener esta conversación Yo no puedo creer todo lo que escribes en Twitter Es que, es que me acuerdo, le voy a poner aquí los tweets porque es que el descaro tiene nombre y apellido Ay, mira Este es el sobrinito El sobrino, sí Y él se lleva bien con el sobrino Entonces es que el nene no tiene la culpa de nada Está cholito porque papá no está Está en casa solito, qué pecado La nana El chinito es igual de respondón que Tim Yo le zampo un poño en la jeta Que mi hijo chino malvado Me encanta la elegancia con la que camina Tim No puedo negar que es un hijo de puta Pero me encanta lo elegante que es La verdad es que el baile tiene mucho porte Para que se le nota la clase, el apellido y la plata Desde la punta del pelo hasta la punta del pie No, no tiene amigos Pobrecito Lo suele suceder cuando andas a todo momento con tu papá Los amigos de él resultan siendo tus amigos O los hijos de los amigos de tu papá Ay, chino huevón, ya me cae mal Su papá no me agrada Pupa significa Ay, llegó el papá Llegó la patada en el culo Ay, pero que te lo digo A veces le creo Mira, parece hasta buen papá Ay, lo peorito es que no es feo Es churro, maldito Odio que sea churro ¿Por qué? O sea, odio que sea churro pero un hijo de puta No me deja apreciarlo bien Porque es muy mal parido Pero haz como yo Créele por un rato y así lo aprecias No, porque me acuerdo y me dan ganas de meterle una patada en la cara Es cierto, es cierto Pero es que la cara es muy preciosa como para meterle una patada También Ay, maldito lo odio Además va a ser llorando a mi bebé Busca Cantalup Cantalup te va a hacer sonreír Piensa en Cantalup Piensa en cosas bonitas Puff, Cantalup Piensa en Cantalup Acá me parece tan tierno O sea, en Love by Chance me parecía como mamón Pero acá Pero en esta lo pusieron tierno Lo hicieron muy tierno Ay, se está pensando en Cantalup En que casi se lo lleva por delante Le va a tocar pagar el seguro El suad cubre la vida de otro pendejo ¿Por qué pensaste de la nada en él? Porque pensabas en cosas bonitas Bebé, tú andas por la vida Dándole picos a la gente Como si fuera nada Es un niño de 5 años ¿Será que lo va a llamar? No creo, no tiene su número Ah, pero este mansito tiene las reconexiones Uno nunca sabe Sí, es cierto Hola ¿Será que sí va a buscarle el número? Ya digo que sí O al menos como ¿Qué es el tipo? ¿Quién es? ¿Con quién vive? Y todo eso Tiene plata Puede hacer de todo Ese mansito Ay, me estresa A ver Dios Creo que hicimos la misma cara Me estresa Ay, sí, vas a beber hasta que te mueras O por lo menos hasta que te des cirrosis Es que me da ira Que consideré que el alcohol le va a hacer olvidar el dolor que siente No, amigas Si no funciona el licor ¿Qué te pasa? Ya sabemos que no está ahí contigo Tienes tres capítulos repitiendo exactamente la misma frase He's not here with me We know Además tus amigos no tienen la culpa ¿Quiere que lo dejen solo? Déjalo Ay, no sé Ay, le quiero pegar una apartada en la cara Ay Esa es la otra Está borracho De nada sirve insultar a un borracho Come with me, story Vamos, vamos Mira, lo sacó del cuello A él, a un borracho no se le da Tú no vas a negociar con él Uy, 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 uy Patada, patada, patada El otro que estaba intentando hablar y razonar No, acá nada de razonamientos Estás lidiando con un borracho No se puede razonar Sí, ellos solo entienden algo Ordenes lo que le tienes que dar a un borracho Ay, me agrada este amigo O sea, con las chicas fue muy mal parido Pero en estos momentos me agrada Oh, lo va a encender a Balonazo Yo creo que sí Quita su historia ahí Esa mierda Balonazo 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 O sea, el fútbol era su vida ¿Te acuerdas? Sí, sí me acuerdo Ya no juega Ya no practica Ya no cuida de su salud Ya no nada Se tiró a la muerte ahí Cual Bela Swan Cuando Edward Cullen Se fue Deja mis vampiros Con brillitos Quietos Le hablo en serio Pero sí es cierto No tomemos en serio La miseria de Ae Pero Pero es que No, no sé O sea Yo sé que Él está en sufrimiento Pero O sea, si tú sabes que Pete no se fue voluntariamente Sabes que Pete se fue por ti Por tu bien Porque está actuando de esa manera Es como si quisieras Lastimar a Pete Yo lo que le aconsejaría Es como amigo Mira Antes ponte las pilas Trata de triunfar más Cosa que Cuando ya estén bien arriba El papá no tenga excusa De decirles No pueden estar juntos Exacto O sea, si no pueden tomar decisiones Porque son unos niños Pues crezcan Esto lo está abrazando Después de verlo encendido A pata y a balonazo Es la mejor Cosa que pude haber visto En este episodio Es cierto A menos de que se chupen otra vez La Jeta Cantalupitín Esto es Me dieron gusto Literal Dije que les den pata Y eso lo hicieron Mira cómo no lo hicieron Y estos dos ¿Qué o qué? Yo no sé Qué pasó anoche Él durmió Con su amiguito Mira Lo va a tirar No creo Pero es que Ae también es bien Hijo de puta No pedí ayuda Ponte Uniforme Y vamos a jugar Sí Deberían devolverlo A incendiar otra vez A pata A ver si se acuerda No Él no sabe Cómo se sienten Los otros Porque pues Obviamente Está pasando Su dolor La cuestión es que Ya no lo está pasando Sino que se está Quedando enterrado En su dolor Amigo Tienes que Move on Buscar soluciones A tu problema Te digo que Dejes de estar triste No Te digo que Busques ayuda Porque Te está consumiendo O sea Esa vaina Te va a matar La tusa Te va a matar Exacto Y es que Su primera Traga También Es un bebé Pero Se ve más bebé Él Que ella Le voy a decir A mi mamá Dónde esconde El porno En esta serie La gente es Re pornosa No jodan Lo corrompen A uno Jeremías Debe de estar Dichoso De eso La patita Que para esto Te traje Pobre madre El chique Ya no puede Cargar su propia Bolsa Pobre madre Eso es muy aburrido Compañera Comprar Y que tú No estés Comprando nada Simplemente Estás ahí Es que es Un niño Chiquito O sea Y la otra Es que no Maldita Dale una moneda El niño Te está Acompañando Pobrecito Si ves Él parece El niño Pequeño Y la hermana Parece la mayor Cuando uno Va de compras La silla Es el mejor Lugar del miedo Tiene hambre Yo también Te has tardado En decir eso Pero es que Él me provoca Él es mi espíritu Animal A todo momento Anda con hambre Oh my god Oh my god Pero es precioso ¿Cree que Lo está acosando? Sí No eres tan importante Pero yo creo que sí Creo que lo está acosando Creo que Su detective Le dijo Dónde estaba acá Oh Sí Verdad que Lo manda a investigar Es que Espacio personal Niño El coronavirus El coronavirus Ya le chupó la jeta Que el coronavirus Hágale 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 El niño Dijo que Tenía hambre Pasarle desayuno Al morse Comida Oh my god I want to see ¿Qué vas a hacer? Si te digo Que quería verte Ajá Oh my god Oh my god Ay me lo está poniendo nervioso Ay Le vas a chupar Otra vez la jeta Pero y cántale Un poco que no Eso Gracias Ay mira Me lo tienen correteado My heart is skipping a bit Se ve aún más grande Así Sin su uniforme Y el otro se ve más bebé Vivos no puedo Con los dos ¿Por qué se está Robando la bolsa De la hermana? Es una forma De robárselo a él Sí Sabe que la hermana Lo va a matar Pues Para quien no lo mate Tiene que recuperar Las bolsas Y para recuperar Las bolsas Tiene que ir con Tim Tim es súper inteligente Son las cosas De mi novia Oh my god Váyase Girlfriend Mierda Se le apareció Si Lemon no dice nada Va a creer que es la La novia En serio Saba ¿En Lemon? Oh ya Ya La cago Ya dijo Ya dijo que era La hermana ¿La hermana? Mira la cara ¿No la novia? No Pero mírale la cara A esta cosa O sea ¿Tú crees que Yo sería la novia De él? No encuentra Girlfriend Pero está a punto De encontrar Boyfriend Sí Y no muy churrasco La verdad Que tiene una suerte Envidiable El Cantalup ese Sí Mal pajorro Ay ¿Qué vamos a hacer Con Cantalup Y con Tim? No sé No sé No sé No quiero que Garchen Porque Cantalup Es un bebé Nada más Quiero que se den Piquitos Y que sean De esas parejitas Que se hacen Muchos mimitos Y se consienten Mucho Y así Cosas tiernitas Porque son Unos bebés Un zaraguatí Sí Pero es que Saraguatí Era recorrompido Pero el picadera Ni ese tipo De pareja Son una pareja Bonita Una pareja Bueno Una pareja Sí Ay Sí Quiero que estos dos Sean unos bebés Y que 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 hagan muchos Mimitos Y muchas cositas Así Como no hubo Segundo beso Lo mejor que pasó En este capítulo Fue que Encendieran a pata Sí Yo creo que todo el mundo Quería que eso pasara Ojalá A partir del siguiente capítulo Esté en una mejor condición física Mental Y emocional Porque No creo que Soportemos verlo Llorar una vez Cierto Además que también Él tiene que aprender A O sea Buscar una solución Al problema El trago No es la solución No El trago Estaba pasarla Así no funciona No puedo ahogarse En él Exacto Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por acompañarnos No olviden darle like Suscribirse Activa la campanita Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Y esperarnos Por un próximo video De A Chance to Love Bye 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 bye